La separación familiar es uno de los temas más dolorosos para inmigrantes indocumentados. Porque es bien triste, le quitan a uno un hijo, los separan, es como que se le quitaran una parte del cuerpo de uno. Muchas familias como las mías, como mi hijo, están siendo separadas de sus padres y creo que eso no es justo. Pues desgraciadamente mis padres ya murieron hace dos años y no tuve la oportunidad de estar con ellos. Entonces lo primero que haría es ir a visitar los San José en la tumba. Ellos, al igual que cientos de inmigrantes, acudieron al Centro de Aprendizaje Pueblo en Palmdale para participar del foro Familias Unidas. Venimos a las familias de Los Ángeles a apoyarlos, venimos familias desde San Francisco, estudiantes, todos reunidos aquí para afinar nuestra campaña por la reforma migratoria. A donde tengamos que ir para hacer mover esto, lo vamos a hacer. Estos activistas ya se están preparando para el regreso de los congresistas el 9 de septiembre. Sabiendo que ellos son los que están deteniendo el proceso y queremos que siga y que este año sea posible una reforma migratoria para los 11 millones de trabajadores indocumentados de Estados Unidos. Mucha gente piensa que ya está hecho como ya pasó en el Senado, creen que con eso es suficiente y más bien creo que es eso. Entonces sería decirles que no, que no es seguro, que tenemos que seguir luchando. Para la comunidad inmigrante este es un momento clave en la lucha por la reforma migratoria y es por eso que líderes comunitarios le hacen un llamado a que participe y se una. Desde Palmdale, Romy de Frías, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.